Tanto decirle que la Aduana Nacional ha informado que ya logró incautar 809 vehículos chutos. Por uno vendría a ser el departamento donde más incautaciones se han realizado. Ya hemos generado como 140 vehículos que tenemos ya comisados. En este momento se están realizando tres allanamientos en la ciudad y dos en el interior. La Aduana Nacional desde el 23 de julio hasta la fecha ha logrado incautar 140 vehículos. En lo que va del año son 809 los motorizados incautados en los diferentes departamentos del país. En la mayor parte se está dando en el lado de Oruro, Conchabamba y La Paz. Es más o menos esa la característica que se tiene. En el caso de La Paz, por ejemplo, en el caso de Oruro son 306. En el segundo lugar estaría Cochabamba con 148. En La Paz con 129. Tarija con 100. Santa Cruz con 65. Y Potosí con 61. Y Potosí con 61.